Gracias. 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 Un micrófono para acá. Un micrófono para acá. Hola, hola, bueno, tal cual, compañeros, compañeras, amigos y amigas que hoy nos acompañan, trabajadores y trabajadoras de distintos gremios, jóvenes que también nos acompañan, acá está lo que hemos prometido, los nuevos ferrocarriles para todos los argentinos. Vamos con una inversión muy importante, millonaria en dólares que va a permitir que todos ustedes y que millones de argentinos viajen en mejores condiciones, solamente les pido, solamente les pido a todos que cuiden esto porque es el patrimonio de todos, fundamentalmente de aquellos que todos los días tienen que viajar en tren. Yo quiero ser sincera, yo no viajo en tren, Florencio no viaja en tren, el tren es para el pueblo y no quiere decir que no seamos pueblo, pero significa fundamentalmente que tenemos que entender aquellos que hemos tenido mejores posibilidades, que hay mucha gente que utiliza esto como su único instrumento, y quienes tienen que entenderlo son los propios que viajan también y los trabajadores que prestan servicio acá, que no son los dueños de los trenes, simplemente son trabajadores, son trabajadores que deben cumplir también ayudando a sus compañeros. Así que nada, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. ¿Está bien ahí? Gracias. Así que nada, quería agradecerles la presencia a todos los trabajadores y trabajadoras de la prensa en un día muy especial en la que ha arribado ya una parte de lo que son las 225 formaciones del Sarmiento que se van a completar su arribo, esperamos, durante el mes de julio y que van a constituir la renovación total y absoluta de la línea del Sarmiento, en realidad más que total y absoluta porque había mucho menos coches, en realidad estamos duplicando la cantidad de coches viejos por coches nuevos como ustedes verán, con aire acondicionado, con las mejores condiciones, inclusive recién señalábamos, me mostraba Florencio cómo se habían incorporado, nos habían sugerido quienes construyeron estos ferrocarriles, que la gente que viaja con su bicicleta no sea segregada y sea puesta en la última parte del vagón, sino que también sea incorporada, por eso como ustedes verán hay como unas cositas con fierros de manera tal de que cada uno pueda introducir su bicicleta. La inversión es muy importante, son más de 300 millones de dólares en los 225 formaciones. También la señalización, que también es una inversión muy importante de más de 27 millones de dólares. Y por qué es importante la señalización, porque la señalización está directamente conectada con la locomotora, de manera tal de que si hay un accidente o algún problema antes, la propia señal para y le avisa a la locomotora que tiene que parar y la locomotora se detiene automáticamente. El sistema también anteacaballamiento, que son los viejos... Yo viajaba en el Roca, le comentaba recién a Florencio, cuando era muy jovencita, y había como fuellos entre vagón y vagón que por ahí te daban miedo pasarlos porque era como que te podías caer. Y bueno, esos fuellos son precisamente los que impiden ante la desgracia de un accidente que se produzca el efecto acaballamiento de amontonamiento de uno sobre el otro. Bueno, son muy modernos, tienen paramáquinas, además esto no son diésel, son eléctricos, también 27 millones de dólares ha costado la total renovación de todo el recorrido, de toda la vía férrea, que antes eran durmientes, muy viejos. Me acuerdo que, no sé si en el Facebook o alguien en Twitter, cuando hicimos eso y que ya está en vigencia... ¿Cuándo se terminó el tema de...? ¿Cuándo fue que inauguramos las vías? A fin de año. A fin de año fue. Bueno, yo me acuerdo que por esa época alguien que seguramente vive muy cerca de las vías, me mandó por el Facebook, dice, gracias Presidenta porque ya no siento vibrar mi casa cuando pasa el tren, que es lo que pasaba con los viejos trenes, yo me acuerdo de la gente del Roca que vivía sobre la calle 1 y sobre la 115 en La Plata, vos estabas en una casa y la calle vibraba precisamente porque el tren pasaba. Así que, bueno, esta es una inversión muy importante, hay además también todo lo que es el recondicionamiento de las estaciones con el modelo tipo de lo que va a ser Villaluro. En pesos tenemos también una inversión entre el tema de estaciones y... ¿Qué otro tema tenemos...? ¿Potenciaciones? La parte de todaeléctrica nueva, otros 300 millones de pesos, con lo cual es una inversión muy grande. Yo recién le decía cuando hablaba con quienes habían venido a acompañar el recibimiento de estos vagones que por favor a los usuarios los cuiden, y lo digo no como usuario, yo no viajo en tren, Florencio tampoco viaja en tren, pero hay millones de argentinos que viajan en tren. Entonces yo les pido a esos millones de argentinos que cuidan los trenes y que ayuden a cuidar los trenes porque son de ellos, no son nuestros, son de ellos. Es un medio de transporte, es el transporte por el cual todos los días van a trabajar, todos los días se levantan temprano y se merecían tener un lugar como este que pudieran viajar bien, pero tienen que cuidarlo. Y a los trabajadores ferroviarios que sepan que los vagones, que las locomotoras no son propiedad de los trabajadores, son propiedad del pueblo argentino, que ellos tienen la suerte además de ser trabajadores que tienen empleo, que tienen empleo registrado, que tienen buenos salarios, que tienen obra social y que muchas veces, mucha gente que viaja acá en este tren ni siquiera tiene un trabajo formal y tiene que levantarse a las 5 o 6 de la mañana para llegar a un trabajo en donde le pagan una tercera o cuarta parte de lo que gana ese motorman, o mucho menos porque los motorman ganan mucho más que el trabajador simple de la Unión Ferroviaria. Entonces a todos ellos también pedirles que por favor contribuyan, no ya con el gobierno, sino simplemente con sus propios compañeros que son los trabajadores argentinos, que son otros ciudadanos argentinos para que todos podamos vivir mejor y que en ese vivir mejor todos tenemos que contribuir. Vivir mejor no es solamente responsabilidad de uno, de dos o de tres, vivir mejor en la República Argentina que tiene que ser responsabilidad de todos. Ahora en unos minutos más voy a inaugurar una clínica muy linda de Les Mata y también hacer videoconferencias con la provincia de San Luis donde inauguramos viviendas, con la provincia de Catamarca donde también inauguramos viviendas y también señales que tienen que ver con ustedes, los periodistas. Una radio en San Antonio de Areco, también la ampliación del estudio de la televisión pública oficial en Catamarca, a partir de esta ley de medios que ha permitido una democratización y un acceso a todos y a todas con mayor potencia en los medios de información. Así que bueno, nada, agradecerles a todos ustedes la presencia y que le cuenten, no lo que yo les dije, sino lo que son estos vagones que seguramente Florencio le va a dar mayores precisiones ahora acerca de cómo funcionan, cuánto van a funcionar. Y bueno, lo que más me gusta, transporte público, es toda una definición. Transporte público, no en todas partes existe esto y a estos valores que también, y quiero hacer un llamado también a todos los empresarios argentinos que tanto piden la reducción muchas veces de los gastos públicos sin especificar a qué gastos públicos se refieren y critican los subsidios. Yo quiero hablar de los subsidios en materia de transporte. Si nosotros no mantuviéramos una parte del transporte subsidio, una parte tan importante, seguramente deberían ellos pagar mucho salario, porque cuando uno subsidia el transporte a los trabajadores, está subsidiando el transporte de la fuerza laboral. Los que viajan acá son trabajadores que van a prestar servicios o a las fábricas, o a los comercios, o a casas de familia, etcétera. Con lo cual, si el verdadero valor del boleto debería ser de 5 o 6 pesos para no ser subsidiado y por lo tanto no tener los tan meneados subsidios, seguramente ese trabajador o el sindicato en el que está afiliado, ese trabajador le pediría a ese empleador más aumento de salario porque sería mucho más alto el costo que tendría el trabajador para poder transportarse. O sea, que parte de los subsidios que critican como gasto público es parte del salario indirecto que le evita a los empresarios tener que pagar más salario de su propio bolsillo y de su propia rentabilidad. Estas cosas hay que tenerlas claras y los que más claras las tienen que tener son ustedes, que también son trabajadores y que seguramente a lo mejor no utilizan el ferrocarril, pero utilizan el subte o utilizan un colectivo, un bondi, como decimos nosotros acá en la capital, para explicárselo a todo el mundo. Porque saben que meten tantas cosas en la cabeza de la gente que muchas veces la gente termina repitiendo cosas en contra de sus propios intereses y después cuando se dan cuenta cómo era, ya es demasiado tarde. Entonces no es que uno sepa estas cosas de sabia, lo sé apenas de vieja, únicamente. Así que nada, decirles cómo lo estamos haciendo y todo lo que esto significa en materia de inversión y de mejoramiento del transporte público para todos los argentinos. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias. Gracias. ¿Qué va a saludar? ¿Está bien ahí? ¿Está bien? 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 Gracias.